y nuevamente estoy aquí en minecraft y les traigo este maravilloso mod que se llama web display mod o como yo le llamo y otros le llaman internet mod y en qué consiste esto en esto y nos proporciona estas estos ítems que son 7 el web screen que sería la pantalla led o bueno led el teclado el cpu por así decirlo del control no el control de todo esto un este para enlazar enlazar este y este con esto con la pantalla este es para craftear el teclado creo y este es el main path o si un main path porque apple ya no se va con gilipollas ahora está en minecraft y como ven el mouse es esto nuestro nuestra manito la vez que dice este hoy esa música música sonido a ver escuché un algo así un poco tenebroso interesante vamos a mermar esto y bueno nos sigamos para craftear esto no lo prepara acá pero no importa al tener el to and to many items no en nate enough items puedo fijar a ver acá está google screen se craftear con esto con panel de vidrio y el rgb rojo verde y azul rgb dijeron si está bien obgr bueno importa en teclado se crece de esta manera con esto que hay con la que mostramos anteriormente y una de resto de esto que hice craftea coño qué pasa que no tiene que hacer a no ahí está se crea está con la placa de presión pues es una placa de presión y te dan 9 y esas nueve te sirven para craftear este tecladillo y creo que te sobra una luego tenemos el remote screen control que se craftea de esta manera una enderpearl y tres botones de madera y a ver hay la man hay el windows linker que es para enlazar una de restom un palito una perla ender y un botón y el mindpad lo mismo rgb los diamantes no es tan caro 24 paneles de vidrio y listo y luego tenemos este el computer interface que es con lápiz lazuli resto y un lingote que es el computer interface computer interface inglés inglés esto señores también es para enlazar con esto pero lo que es este cubito azul es para los que tienen el mod como el mod me olvide era el mod computer no sé qué era para algo del lugar que es un lenguaje un lenguaje de informática el lugar que seguro algunos lo habrán oído o leído para los que tienen el computer mod no me acuerdo el nombre uno puede enlazar y hacer cosillas para los que saben de este del lenguaje lugar para los que saben pueden hacer maravillas pero bueno como yo no sé de esto chau chau lo sigamos para enlazar se enlaza con esto damos un clic derecho ahora tenemos que elegir a qué enlazar en este caso este y lo enlazar bueno acá lo enlazamos hacemos lo mismo con el teclado ahora bien vamos a escribir un tweet ver cómo se escribe con el teclado acuérdense que nuestro nuestro mouse es nuestra manita lo que hacemos es así tenemos clic derecho al teclado y acá nos dice que presionemos hoy creo que presionemos escape la tecla ss para salir a ver nuestro tweet a ver escribiendo esto desde el internet mod xd escape vamos a tuitearlo y listo como ven va mucho más rápido que mi internet hay otra cosa y esto creo que es lógico y obvio para que funcione se necesita internet creo que eso es obvio para bastantes personas pero lo que sí es rápido me sorprende eso me sorprende que sea rápido vamos a ver los vps no están mal porque lo están en limitado si no estarían en 100 pero bueno como ven no dan nada de lag no da bueno a mí no me da lag tengo 2 gigas de ram windows 7 y bueno si el twitter cambio también podemos ir acá le damos clic derecho al remote screen control y ponemos una página web como por ejemplo esta esta página que a mí no no la suelo ver pero siempre miro muchos vídeos a no esa no esa es otra muy parecida pero no vamos a entrar a youtube y ya está en mi opinión es rápida lo mejor es que no tiene publicidad si no 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 tiene publicidad y es rápida es rápida lo curioso es que acá se ve opaco pero acá wow se ve bien a ver con f1 f1 no con f1 no es que está esta cosita que me molesta quizás si lo ilumina un poco se pueda ver un poco mejor menos opaco a ver no hay diferencia pero acá se ve muy brilloso muy bien eso también se nace así con clic derecho linked enlazado y podemos estar minando diamante oh que suertudo mucho diamante por mí me han titeado algo que si me veo muy bien y bueno esto se hace en un mundo plano y esto no es nada más y nada menos que qué cojones ahí está qué rarito me dejó de funcionar y bueno no importa era una cosita bueno ahora que estamos en youtube podemos ver cualquier vídeo y vamos a ver vamos a abrir acá es rápida es es rápida en mi opinión es rápida carga mi canal sin ninguna lentitud sin sin tirones cambian con el firefox me va me anda un poco petado vaya a ver si me confundo vamos a ver Ah, esto no Ahí, si LOL Le bajé volumen, pero igual se escucha ¿Qué? ¿Qué me dices? ¿No se escucha? LOL, se escucha igual Se escucha igual Pero bueno, no importa A ver Como ven, va rápido Yo he visto varios videos aquí Es muy cómodo Es muy cómodo realmente ver videos aquí Porque es que no es lento Porque yo en mi En mi navegador que uso Que es el Firefox Me ando un poquito con tirones Pero acá Is Magic Podemos ver muchas cosas Y muchas otras cosas más Sé que ustedes esperan que ponga esa página Que se llama Tubo rojo Pero no, no lo voy a poner No quiero un strike No, no, no Háganlo ustedes Uy, no No puse nada Vamos a ir a Google Porque me encanta Y también se puede ir a otras páginas No solamente en Google Podemos buscar muchas cosillas Como por ejemplo Wow Y... Ah, cierto A ver Ahí está Con Enter Acá podemos ver Imágenes Dios, que HD Tío Es que es épico El mod Es épico No me va lento Me va más rápido Que el propio navegador Es épico A ver videos Es épico esta cosa Es épico Bueno, se instala con Forge La aplicación Si, que lindo CP1 La aplicación es La aplicación De archivo No se mete en la carpeta Mods De Minecraft Se mete sola Es decir Es como el Forge Al instalarlo ¿No? Doble clic Y Te va Te lo va a instalar Te va a pedir En donde lo querés Es comprimir Por así decirlo Porque no tiene El icono De WinRub Es otra cosa Te va a pedir En donde lo querés Instalar En este caso En .minecraft Y te lo instala En la carpeta Mods Y listo Realmente Que lindo ¿No? Y acá Nada Bueno, la verdad A mi Este Precioso mod Me Me encanta Muchísimo No se a ustedes Pero a mi A mi me gusta mucho Es que me encanta Es que no hay palabras Es que me encanta Este mod Me 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 encanta Me encanta Muchísimo No es necesario Darle ok Simplemente Con enter Se puede Todo Ok Es que hay un montón De cosas Es que esto es Dios mío Estoy cerca De los 3000 tweets Oh my god Unos vamos a hacer otro video Así que alargué Muchísimo esto Realmente lo que trae Es esto Son 7 ítems Para craftear Elaborar Toda esta Enormesidad Esto sirve también para directos O estas en minecraft Porque en mi opinión Si yo tuviese un survival En la 1.6.4 Porque este es para la 1.6.4 Last Pero si tienen un survival Un survival En esa versión Se ponen en creativo Un ratito O sea Se hacen esta pantallita grande Y listo Ya Ya está Lo voy a decir Algo importantísimo El mínimo Es 2x2 Y el máximo Creo que es 16x16 No estoy seguro Esta creo que es de De 14x10 No me acuerdo Pero me gusta Así se ve bien El mínimo Es 2x2 El máximo Creo Que es 16x16 Porque había leído 16 Y no sé No creo que sea mi dulce 16 Porque No soy de mirar eso Así que No sé en otro vídeo Comentado Claro Porque no Ya he graduado Varios vídeos Supongo que este va a ser El último Que renderice Porque Cuántos minutos llevo Bueno no voy a hablar más Amo este mod Este mod Es Épico Lo que es Es Sí Gracias por ver el video.